¿Qué es el proyecto de presupuestos del año 2020 del Ayuntamiento? La organización electrónica, de todos aquellos retos a los que nos vamos a ver el próximo año. Por tanto, consideramos que es un presupuesto muy importante y beneficioso para la ciudadanía. Lo hemos presentado hoy ante la militancia, que también tenía sus ganas de saber que se va a invertir en la ciudad y, por tanto, tenemos el compromiso con los ciudadanos, un compromiso ya elaborado en el programa, en el contrato que establecemos en las elecciones y que hemos contado con ese programa para hacer estos presupuestos. Por tanto, consideramos que van a ser unos presupuestos fundamentales para el año que viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.